Bueno, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Mira, vamos a hablar de un tema chulísimo y al final de la charla hay una oferta espectacular. Empiezo diciendo que no es un tema que yo me haya inventado, es de una charla de José Pedro Manglano. Bueno, sabéis que siempre seguimos estas pequeñas charlas o catequesis que da en algunos retiros o antes de las horas santas. Entonces esta se titula Los enfados. Y a mí me ha gustado muchísimo prepararla para hoy, así que os la voy a compartir con toda la alegría que pueda y que tengo. Mira, hay un momento en la vida de Jesús, hay un momento que nos desconcierta un poco, que nos llama mucho la atención. Es un momento en el que Jesús aparece enfadado. Todos conocemos el pasaje cuando Jesús entra al templo y está aquello lleno de cambistas y está todo hecho un desastre. Han convertido, dice, la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Entonces, como que Jesús los echa a todos con brusquedad. Hace un látigo con un cordel, vuelca las mesas. Jesús está lleno de ira. O sea, parece contradictoria esta palabra, la ira con Jesús. Jesús está lleno de ira y expresa esa ira con gran brusquedad. La ira, si la buscamos en el diccionario, se define más o menos como algo así. Un enfado muy violento en que se pierde el dominio sobre uno mismo y se cometen violencias de palabra o de obra. En esta definición llaman la atención tres rasgos. Primero, que es un enfado violento. Después, que es una pérdida de dominio. Y luego, que se cometen actos violentos. Aparece la violencia de palabra o de obra. Y estas tres características parece que le ocurren a Jesús en este hecho. Pero, mira, es muy importante y muy interesante entender esta pérdida de dominio de Cristo. Porque no es como nosotros podemos llegar a entenderla, sino que Cristo pierde el dominio porque lo domina todo entero, el Espíritu que habita en él. Que es el Espíritu Santo. Por eso, Jesús en ese momento, quien le habita es el Espíritu Santo, que es el que le hace perder todo dominio. Porque es el que está viviendo en él, ¿no? Con el celo por las cosas de Dios. Por eso, Jesús actúa con contundencia. Y esta ira no es una ira de, me caéis mal, o me lo desastre estáis haciendo, ahora os vais a enterar, me voy a vengar de vosotros. Sino que es una ira santa. Es una ira santa, significa, es una ira que no está contaminada, que no está adulterada. Es la ira santa de Dios. Por eso, no hay impureza en esta ira. Es un movimiento del Espíritu que lleva a hablar con contundencia. Es una ira muy distinta a la que nosotros podemos sentir. Y es importante entenderlo, ¿no? Compartía José Pedro Manglano que, semanas antes de ordenarse sacerdote, en unos ejercicios espirituales, un sacerdote les decía, imitad a todo, imitad todo de Jesucristo, menos la ira. ¿Por qué? Decía, porque estéis como estéis, nunca seréis tan santos para que vuestra ira sea santa. ¿Lo hemos entendido? Lo que lo voy a repetir. Estemos como estemos, nunca seremos tan santos para que nuestra ira sea santa. Y es verdad que a veces pueden darnos ataques de ira, ¿no? Pero sí ya nos damos cuenta, ¿no? Pasan unos días y dices, madre mía, la he liado, ¿no? Te das cuenta de que se te ha ido un poco de las manos, ¿no? Y dices, madre mía, he sido un notas en este momento. Pero, sin embargo, sí que nos pasa más a menudo, y es mucho más frecuente en nosotros, estamos mucho más cerca de la experiencia del enfado. Entonces, ahora vamos a poner el foco de la ira al enfado. Y mira, el enfado es muy interesante porque en la Edad Media la definición de enfado venía a ser algo así como desalentarse, cansarse, aburrirse. Pero ya fue a partir del siglo XVIII cuando cambia el significado. Y de alguna manera, ¿no?, enfado le arrebata el significado a enojo. Y enojo viene de una raíz latina que significa inodio ese no sé qué más. Pero es muy interesante porque etimológicamente, si se analiza esa raíz, ese inodio, por la que empieza la expresión latina de enfado, podríamos decir, y esto ya nos va a sonar un poco más, que enfadarse, enojarse, sería algo similar a inodiarse. Inodiarse. Es decir, ir acumulando un cierto odio. O sea, el enfado no es una explosión de ira, pero es un acumulamiento de un cierto odio hacia el otro, de un cierto asco, de un cierto aburrimiento hacia el otro, de un cierto desprecio. Por tanto, enfadarse, enojarse, ¿no?, esto que sí que es tan cercano a nosotros y que nos permitimos tantas veces, es ese ir poco a poco acumulando un cierto odio, ¿no?, un cierto asco. Entonces, en mi corazón se va acumulando odio, en mi corazón se va acumulando este asco, en mi corazón se va acumulando poco a poco cansancio hacia la otra persona, ¿no? ¿Qué cansino eres? ¿Cómo me cansas? ¡Ay, qué asco me das! Al final, eso no sale de repente, ¿no? Es como hay un pozo ahí asentado, ¿no?, trabajado. Y esto es muy interesante porque ocurre de manera muy sutil, muy imperceptible, casi nos parece que no es ni siquiera malo porque como de alguna manera está fuera de ese arrebato violento de la ira, pues parece que con el enfado congeniamos bien, ¿no?, permitimos que forme parte de nuestra vida. Y vamos tomando sin querer, con ese acumulamiento de odio, de distancia, una distancia afectiva del otro, efectivamente, una distancia afectiva del otro, en el que el otro ya no me afecta, ni dejo que me afecte, ni puedo quererlo. Entonces, entendemos hasta este primer punto, creo, así como modo introductorio, que los enfados son una manera de incubar, incubar, incubar odio, incubar resentimiento, incubar asco, incubar repugnancia, incubar separación, incubar distancia afectiva respecto del otro. Primera idea. Y en los enfados, avanzamos un poco, caemos en una trampa. Caemos en una trampa. ¿Cuál es la trampa? Los descargamos de importancia. No somos conscientes de toda la maldad que encierra un enfado Y entonces pensamos, frecuentemente además, que enfadarse es hasta una herramienta o hasta un instrumento. Y lo usamos en nuestras relaciones, como herramienta para conseguir un equilibrio en el otro, ¿no? Para de alguna manera educar al otro, hacer saber al otro algo, poner al otro sobre el camino correcto. Esto ocurre mucho entre novios, ¿no? Por ejemplo, la manera de dar a entender que esto me ha molestado, que esto me ha enfadado, o es que ya estoy un poco cansada porque siempre te comportas así. Entonces me enfado. Y te muestro mi enfado. Pero es que si me enfado nunca cambia. Es que si no me enfado me toma como el pito del sereno. Parece que son expresiones, ¿verdad? En las que nos justificamos. En los matrimonios esto se proyecta después. Y esto luego a los hijos. Interesante, ¿eh? Nada que ver con nosotros. Entonces, ¿cuál sería la idea principal que se quiere transmitir en esta charla? Que a mí me ha ayudado personalmente muchísimo de verdad entenderla. Y por eso la resalto así, como ahora mismo un cuadrado luminoso. Si te tienes que quedar con algo de todo lo que voy a decir y todo lo que he dicho hasta el momento, quédate con esto. El enfado nunca es una herramienta. Ni para educar, ni para formar, ni para ayudar al otro. Nunca puede serlo. Porque el enfado siempre es nocivo y pernicioso. Siempre. ¿Y por qué? Pues mirad, el enfado encierra detrás muchos elementos negativos. Los encierra detrás. A veces no son evidentes a primera vista. Nosotros vamos a hablar ahora de tres. Tres elementos negativos que encierra el enfado seguramente. Y el primero son los prejuicios. Cuando una persona se enfada con el otro, seguramente hay un prejuicio detrás. Es que siempre me coge mi camisa favorita. Es que siempre tiene que quemar las croquetas. Es que siempre salpica la sopa cuando come. Es que siempre hace el mismo comentario que sabe a que a mí me enfada. Hay un prejuicio sobre la intención del de atrás. Y el que juzga siempre se equivoca. ¿Y qué pasa con el prejuicio? Pues que la otra persona queda encasillada previamente. Ya no le das la opción del diálogo. No le das la opción de poder estar actuando de otra manera a la que tú ya has perjuzgado. Porque como tú ya sabes esto cómo es y el otro cómo es, ¿verdad? Entonces, y generalmente el prejuicio existe porque en nuestros enfados nos damos cuenta de que la reacción no es proporcional al estímulo, sino que aparece una reacción desproporcionada frente al estímulo que nos viene de fuera. Entonces decimos, uy, aquí estoy manifestando una reacción frente a una acción o hay detrás todo un contenido de juicio que estoy expresando, que estoy desahogando. Qué interesante, ¿eh? Entonces, al final, te han cogido la camisa que más te gusta y para ti ese hecho está siendo una comprobación de lo que tú ya sabías, claro. Porque como tú ya tienes ese prejuicio en tu cabeza, es que te constata el hecho de que sí, efectivamente, sí, sí, claro. Te ha confirmado el juicio que tú tenías, ¿no? Al final me confirma lo que yo estaba pensando de ti. Pues mira, todo prejuicio siempre es injusto. Así que en este primer punto que esconde todo enfado, que es el prejuicio, primera característica, tenemos que quedarnos con esto solo. Todo prejuicio siempre es injusto porque le niega al otro, por anticipado, la opción de comportarse de un modo distinto o de hacer las cosas con una intención distinta. Y es verdad que cada uno sabe cómo es el otro y todos nos conocemos, pero a nadie le gusta que lo etiqueten de primera, que ya lo traten porque lo tienen fichado. Le estás quitando la opción de crecer como persona. Además, te estás perdiendo todo el mundo interior que hay detrás de ese acto. El prejuicio es incapaz de descubrir el mundo interior del otro por el que actúa. ¿Cuántas veces en nuestra vida tenemos la experiencia, ¿no? de tener un juicio muy claro. Juicio es el que emite sentencia. Ese es el juez, el que emite un juicio. Esto lo ha hecho por esto. No hay interpretación posible. Tú tienes la verdad, la has interpretado y no te abras a otras opciones. Quizá te estás perdiendo todo el mundo interior que ha llevado a que esa persona actúe de ese modo o se encuentre en esa situación. Y encima eso te lleva a un enfado en el que tú tienes razón. Fijaros, ¿no? Cómo se encadena la justificación y el enredo. Primer elemento, todo enfado es injusto. Todo prejuicio es injusto. Es injusto porque no deja hablar a la otra persona. Al final, el que prejuzga no ha mirado a los ojos del otro. No lo ha mirado a los ojos. ¿Cuántas veces has mirado a los ojos a alguien y has cambiado de opinión y has bajado tus armas y has volcado tus muros abajo y has tendido puentes? Entendiendo, claro. Cuando miras a los ojos al otro, más allá de tus prejuicios, ¿no? Y se te ha pasado el enfado. ¿No se ha pasado? Si no le escuchas, si no le das la oportunidad, por eso, el prejuicio está previo al diálogo y se esconde detrás del enfado. Esa frase de yo ya sé cómo eres tú. Hasta ahí el prejuicio. ¿Qué otro elemento se esconde detrás de todo el enfado? Pues mirad, un amor propio muy susceptible. Muy susceptible. Un amor propio en el que ese comentario, esa situación, ese comportamiento me hiere y me humilla porque en el fondo daña la imagen que yo tengo sobre mí y que estoy construyendo hacia los demás. Es que tú me has hecho que me enfade. Es que esa situación que ha ocurrido está dañando mi imagen, la que yo creo sobre mí mismo y la que creo sobre los demás. Entonces, no, no. Es que me he enfadado con el coche porque es que el otro lo ha hecho mal. Sí, yo no soy así, pero es que haciendo estas cosas cualquiera reacciona bien. Ese amor propio, ¿no? Esa imagen que quiero dar se esconde detrás de todo enfado. Fijaros, muchas veces el enfado es una defensa frente a la imagen que yo quiero dar de mí mismo, a mí mismo y a los demás que está hinchada de un mal amor propio susceptible. No, no, pero si yo me enfado para que el otro se entere, si es para ayudarlo, si es para educarlo. No, no, si yo soy profesor, si yo muestro mi faceta enfadada a los alumnos para que tengan respeto a la autoridad porque es que, oye, tú no sabes cómo está la juventud hoy en día. Claro. Tercer elemento que se esconde detrás de todo enfado. Pues mira, una especie de egocentrismo, de una comodidad, de una especie de me incomodan, me han roto la comodidad, tú estás un tiempo viviendo muy volcado sobre ti mismo, tuyo es el centro de todo lo que estás viviendo y hay algo que te saca de tus casillas, hay un imprevisto, una situación que te rompe, una necesidad, una persona, es el día de descanso, estás durmiendo y los perros de los vecinos no paran de ladrar o justo han llamado a la puerta o han pasado al aspirador o han dado un portazo y te han molestado, justo en un momento en el que tú estabas tranquilo y cómodo viviendo centradito en tu propio bienestar, alguien ha venido, una situación, una persona, un comentario y te ha roto tu bienestar y entonces te cabrea, te enfadas, es que ya está bien, hombre, se tiene que poner tu madre mala en las vacaciones, nos tenemos que volver para 15 días que tengo en todo agosto, venga, pues la abuela en el hospital, estoy cabreado, no te hablo en todo el camino, Mary Carmen, ¿por qué? ¿porque la abuela se ha puesto mal o porque te incomodan? ¿o por el egocentrismo de mi propia comodidad? Que detrás de todo enfado, ya hemos visto, se esconden prejuicios, se esconde un excesivo amor propio hipersusceptible y se esconde un egoísmo, un egocentrismo, una comodidad rota, me incomodan. Lo mejor de esto es que nos autoargumentamos y nos convencemos. Me enfado para meterlo en vereda. Hombre, me enfado para educarlo, ¿eh? No, no, yo me enfado para marcarle límites. Hasta ahí. Entonces, frente a estas tres situaciones que pueden ser más o menos comunes, ¿no? Cada uno con la luz que tenga del Espíritu Santo y en su corazón que vaya descubriendo en qué momento se encuentra de su vida respecto a los enfados. Hay una propuesta esta noche. Una propuesta espectacular. Una propuesta que si te la tomas en serio, Dios la coge y te cambia la vida. Es súper sencilla de decir. Ahora, haz lo que puedas. Ahí va. Que rompamos la complicidad con el enfado. Que dejemos de pactar con el enfado como si fuera algo bueno. O algo al menos tolerable. Además, si os habéis dado cuenta, solemos desplegar el enfado con los amigos. Con el que sabemos que tenemos cierta seguridad. Con el enemigo, con el enemigo, no estás seguro de que te vaya a aguantar ese enfadito tuyo. Todavía sería más humillante que tú te enfades y el otro no te aguante y se dé la vuelta. Pero con tu amigo que sabes que te va a aguantar, que te va a tolerar el enfadito, el enfadito, el enfadito, si tienes cierta seguridad, con ese sí que te permite ese juego, esa complicidad con el enfado. Al final, romper con toda complicidad con el enfado. Hay un pacto que hemos hecho con el enfadarnos y a veces lo hemos instaurado como una herramienta y un instrumento de nuestra manera de ser y relacionarnos con los demás. Que hoy tú puedas decidir romper toda complicidad con los enfados. Porque el enfado como herramienta, como instrumento, como modo de educación, como modo de expresión, es un engaño. Detrás se esconden prejuicios, amor propio hipersusceptible y egocentrismo cómodo. Además, si os dais cuenta, el enfado es una manera de no confrontarme conmigo mismo porque al final las causas están siempre en el otro. Claro, el otro es la ocasión que te hace saltar el enfado, pero al final el enfado está en ti, ¿sabes? Porque al final el otro ha podido salpicarte con la sopa o el coche ha pasado y te ha salpicado con la lluvia, pero la que nace de dentro de ti no lo ha puesto el otro en ti. Esos prejuicios o ese romperte tu comodidad o ese romper la imagen que tienes de ti mismo o que estás queriendo dar a los demás está en ti. Claro, el enfado ¿qué nos hace? Volcarlo hacia afuera, pero ¿y cuándo empiezas a mirar en ti? Por eso cuando te enfades si tienes que arremeter contra alguien que no sea contra el otro que sea contra ti, arremeter en el buen sentido, confrontarte, atreverte a mirarte sin miedo, ¿vale? Porque es que al final es eso, ¿no? Cuando estoy enfadado están siempre estas tres características que son dañinas y que se esconden detrás del enfado. Por eso podemos aprovechar los enfados como despertadores. Cuando tú cojas un cabre o cojas un enfado oye, que yo tengo un problema esto me dice que yo tengo un problema hay perjudicios en mí estoy viviendo un momento muy volcado sobre mi propia comodidad y bienestar estoy haciendo un ídolo de mis vacaciones de mi tiempo libre de mi salud de mi sueño de mi dinero es que ahora me han rayado el coche 500 euros con lo cómodo que estaba yo con esos 500 euros en mi cuenta 500 euros ¿cómo me enfada? Pues que sea un despertador el enfado para darnos cuenta de que hay un problema mirad aquí José Pedro era muy interesante porque decía y este enfado lo vivimos como en tres direcciones con la familia con los amigos con los novios o novias muchas más pero se proyectan muchas dimensiones o sea instaurar el enfado como una forma de funcionar como un instrumento que forma parte de tu vida sin querer lo utilizas en un montón de dimensiones y en ninguna funciona pero aquí pone un ejemplo muy interesante de los novios porque parece que el noviazgo muchas veces y esto es muy interesante en ciertos momentos de la vida en que estás teniendo un novio otro por aquí por allá oye parece que el noviazgo sea el lugar con licencia para enfadarse es el lugar con licencia para enfadarse entonces hay niñas hay niños que me enfado todos los días con mi novio todos los días me enfado con mi novio es que no puede ser porque esto porque lo otro entonces yo tengo que enfadarme y ponerlo en vereda pues mira como decía Jorge Pedro haz lo que quieras pero si te enfadas todos los días con tu novio déjalo cuanto antes déjalo cuanto antes si todos los días te enfadas con tu novia déjala cuanto antes ¿por qué? porque al final es agotador es agotador el enfado impide la espiral del amor la espiral del amor en el que el amor siempre va recorriendo el camino de conocimiento y crecimiento conocimiento y crecimiento si al final una persona vive con otra que está continuamente enfadada lo que va a mover mi relación ya no es amar es el miedo el miedo al enfadito del día por eso el novio a la novia la novia al novio o vives como en casa o vives con un tapón en el culo y al final parece que es que todos los días tienes que estar con el culo apretado para que no se enfade por favor o sea al final ¿qué te está moviendo a querer a la otra persona? el amor libre los enfaditos continuos rompen la libertad es que rompen la confianza ¿cómo me voy a relacionar contigo? porque te quiero ¿dónde está la libertad? si me chantajeas con el enfado y encima es mi culpa que tú te enfades entonces por eso es que el enfado no es una herramienta posible no es una opción no debería de serlo porque esconde siempre maldad el problema es que lo tenemos tan incrustado ¿verdad? al final esa desconfianza dificulta que la historia de amor crezca bien lo enfado con la familia también bueno con los amigos todos los ejemplos que queráis ¿verdad? podrías leer los grupos de whatsapp y empezar a sacar subir aquí y contarlos y con la familia a veces ¿no? venga utilizo el enfado pero como herramienta para yo educar a mis padres porque ellos se tienen que enterar de que ya soy mayor o que ya tengo cierta independencia o que ya tengo cierto criterio y que hay ciertas cosas en mi vida en las que ellos ya no tienen por qué meterse al final tampoco puede ser una herramienta o sea tendrá que haber otra manera de afrontar los problemas o las situaciones pero el enfado como herramienta para yo educo a mis padres pues tampoco parece una opción porque en el fondo el problema lo tienes tú es que llevo dos días sin hablarle a mi madre a ver si se entera de una vez que o deja de tratarme como una niña o le voy a negar la palabra entonces ¿cuál es el problema? hay prejuicios hay un amor propio susceptible hay un egocentrismo cómodo porque los enfados esconden esto y son muy problemáticos parecen inofensivos pero poco a poco poco a poco van haciendo que nuestro corazón sea cada vez más perjuicioso que nuestro corazón esté cada vez más lleno de amor propio que nuestro corazón esté cada vez más egocéntrico y más instalado en la comodidad entonces nadie después de un enfado ha salido mejor jamás por eso los enfados hacen mucho daño a los demás y a uno mismo y a veces no nos damos cuenta dos días sin hablarle sin mirarle sin contestarle esa actitud en un seguidor de Cristo pues no se entiende ¿verdad? parece que que algo no sea compatible y es verdad en nuestra debilidad nos puede ocurrir pero un seguidor de Cristo no se deja dominar por esto un seguidor de Cristo toma la decisión de cortar toda complicidad y todo pacto con los enfados un seguidor de Cristo toma la decisión de presentar violencia a los enfados un seguidor de Cristo toma la decisión de cuando se enfade pelea por mirarse a sí mismo y por no dejarse dominar por el antiamor porque si Jesús lo que dice es amaos 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 el enfado es el antiamor es el antiamor por eso aplicar el enfado en cualquiera dirección de la vida te darás cuenta de que no conviene usarlo en ninguna en ninguna ni con tus padres ni con tus amigos ni con tu novio ni con tu novia ni porque eres profesor con los que tal ni el jefe con los de la oficina es que no conviene no conviene de hecho decía José Pedro Manglano que el día antes de ordenarse sacerdotes a él ya un grupito pequeñito les dijeron hoy mañana seréis sacerdotes mañana perdéis el derecho a enfadaros el falso derecho a enfadarse verdad el supuesto derecho a enfadarse que parece que tengamos por eso frente al enfado y que podemos hacer frente al enfado mira primero renunciar al enfado y segundo una palabra importantísima chulísima espectacular y empieza por D diálogo o sea frente al enfado oye el diálogo el diálogo te permite tender puentes hacia el otro el diálogo te pone en escucha entonces el diálogo te permite comprender e intentar comprender te permite lanzar preguntas oye ¿y por qué siempre salpicas con la sopa? ah es que nunca me habían enseñado a comer sopa es que tengo la dentadura y cada vez no sé puedes entender que a lo mejor detrás de todos estos prejuicios hay razones que a ti se te escapan por completo quien juzga siempre le faltan todas las claves de lectura y con el diálogo las puedes obtener al que juzga siempre le faltan todas las claves de lectura y con el diálogo las puedes obtener por eso hablando podremos comprender al otro por eso podríamos titular al diálogo como el antienfado el antienfado el antienfado no querer cambiar al otro hasta que lo comprendamos que interesante ¿verdad? no querer cambiar al otro hasta que lo comprendamos y para comprender hay que escuchar no prejuzgar hay que hablar hay que preguntar hay que decir las cosas por eso ¿cuál es la invitación? esa invitación es fundamental y es la de hoy y con esto se termina esta charla y comenzamos este rato de adoración la invitación es que todos hoy le podamos hacer este regalo al Señor ¿te has preparado? hacedle un regalo a Dios no sé si alguna vez lo has hecho puede ser tu primera vez puede que no pero yo te invito a que lo hagas con todo el corazón que Dios se lo toma en serio y más si son estas cosas te entrego aquí el supuesto derecho a enfadarme que hoy cuando se exponga el Santísimo ahí tú le puedas decir te entrego aquí el supuesto derecho a enfadarme y si alguna vez me pasa por debilidad bueno podré reaccionar y decir mira no no esto no es lo que estaba pactado lucho lucho frente a esto para desterrarlo de mi vida pero que tú puedas decir te repito la frase ¿vale? para que se te quede te entrego aquí Señor el supuesto derecho a enfadarme pues adoramos al Santísimo y le entregamos esto ¿os parece? gracias gracias gracias